Cantemos chovena chiquitana Cantemos chovena en San Miguel, cantemos chovena en San Matías, tamantichóvena en San Rafael, cantemos chovena en Lomerío, bailemos chovena en Concepción, toquemos chovena en Santiago, tamantichóvena en Ascensión, bailemos chovena en Jorochito, cantemos chovena en Yacuano, tamantichóvena en Pauhito, tamantichóvena en San Rafael. Cantemos chovena en Santa Cruz Canten alegres, vengan a bailar, en la rueda grande hay que festejar, con un trotecito sigan por detrás, bien arrastradito lleven el compás Vamos a cantar, esta chovena que es orgullo nacional, vengan a bailar, con la alegría de nuestra tierra abriera Tamantichóvena en Riberalta, tamantichóvena en Trinidad, cantemos chovena en El Beni, tamantichóvena en Urubichá, tamantichóvena en Buenavista, bailemos chovena en Roboré, tamantichóvena en Puerto Suárez, bailemos chovena en San José. Tamantichóvena en Contero, tamantichóvena en San Julián, cantemos chovena en Portachuelo, bailemos chovena en San Javier, tamantichóvena en La Pampa, bailemos chovena en El Plan, cantemos chovena en La Villa, bailemos chovena en Santa Cruz. Música Canten alegres, vengan a bailar, en la rueda grande hay que petejar, con un trotecito sigan por detrás, bien arrastradito lleven el compás Música 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 Música